Que esto es un día de suma tristeza en este país, lo que hemos visto con respecto a la narrativa que está presentando este presidente en contra de todos los inmigrantes en esta nación. La política, las órdenes ejecutivas que él ha firmado, van a dividir a este país. Y están dando, presentando esa narrativa que él tiene de que todos los inmigrantes son criminales. Y eso crea una gran división en esa nación y es sumamente peligroso. Nosotros en esta ciudad entendemos que la diversidad que existe de todos los inmigrantes, si son documentados o no, contribuyen a la economía de esta ciudad. Que la mayoría, la gran mayoría de los que vienen aquí, vienen para contribuir de una manera positiva. Y que nuestras leyes, las que hemos implementado, la política que hemos implementado en esta ciudad, demuestra eso. Y vamos a proteger todo lo que hemos hecho en esta ciudad para que ese mensaje se dé. Y queremos trabajar con todos que quieren proteger esa perspectiva que nosotros tenemos en esta ciudad y tratar de contrarrestar lo que está presentando este presidente. Pero es un día de gran tristeza para mí, para esta nación. Y en verdad que él está presentando una política bien peligrosa.